Música 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 Hey que Dios como estan yo soy Beto Pasillas amigos Amigos por fin estamos de vuelta en este fondo con PIZZA y PIZZA Salió volando el cojín Espérame tantito por favor PIZZA oigan pero si así es Amigos yo se que muchisimos de ustedes se extrañaron este fondo Pero es que fui a Monterrey y grabé muchisimos videos con el fondo De allá antes por eso no estaba aquí y usted estaba allá Pero amigos el día de hoy Tengo lo impresionante que contarles pero antes de Contarles eso les quiero decir que si no estas suscrito A este canal por favor suscríbete para que no Más y 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 más Ay me estoy cansando mucho Pero bueno así es amigos el día de hoy Híjole tengo algo muy emocionante Que contarles y bueno Todo empezó el día de hoy en la mañana Cuando estaba dormido tranquilamente a las 8 De la mañana en mi cama cuando de repente Se escuchó el timbre Me desperté bastante Cansado para ver quien era Bajé las escaleras medio dormido y medio despierto Abrí la puerta y estaba el señor cartero Me sacó bastante de onda Porque en su mano tenía un sobre con Nada más y nada menos que la forma de una Suave y deliciosa Pizza Así es amigos un sobre en forma De una deliciosa pizza Tiene que ser el mejor sobre del mundo Perdón hay mucha luz aquí Dice para ver tu pasillas me lo mandaron Mis amigos de food y atrás dice Dale un giro a tu día Además vean hasta tiene aquí la orilla de pan Quisiera que fuera real Ok amigos pero creo que ahora sí llegó el momento de abrir esto Porque ya no aguanto realmente no aguanto Vamos a ver que hay aquí adentro Wow es otra pizza Ok creo que no ven muy bien Chequen es otra pizza Y una carta aquí que dice Querido pizza lover En food sabemos que eres un verdadero amante de las pizzas Y esa es la razón por la cual te queremos invitar A darle un giro de sabor a tu día Con nuestra nueva pizza de choripollo Ok es lo mejor que he escuchado el día de hoy Choripollo ¿Qué es lo que harías? Sorprendenos Ok amigos y esto no es lo más impresionante que van a ver hoy Porque prepárense para esto Ok amigos ni de chiste están preparados para lo que está aquí adentro Estoy seguro Estoy seguro que no están listos Para ver y sorprenderse de lo que está aquí adentro Pero les voy a enseñar porque les juro que me hizo el día y el año y la vida Aleluya 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 Así es amigos chequen por favor esto Nuestros amigos de fútbol mandaron 300 pizzas de choripollo Y por favor quiero que van aquí adentro de este cajón lleno de pizzas Aquí también está lleno de pizzas Entonces todo el congelador está atascado de pizzas amigos Hay solamente una cosa que vamos a comer por todo un año y es pizza de choripollo Entonces así es amigos vamos a hacer el reto mis amigos de food y vamos a darle un gran giro a nuestro día y vamos a empezar Ok entonces como ustedes y yo somos unos pizza lovers de primera la forma en la que le vamos a dar un giro a nuestro día es que vamos a intentar comer pizza de cabeza Ok vamos a intentarlo ver que tal entonces lo primero amigos míos es cocinar esta deliciosa pizza que tengo que decirles que es edición limitada entonces me siento muy especial por estar comiendo esto Así que bueno prepárense porque este va a ser un súper pequeño cocinando con Beto Y conchita El día de hoy lo que necesitamos es una deliciosa pizza de choripollo de food y un sartén así que a cocinar Ok pero prepárense porque les voy a dar un tip que les va a cambiar la vida La mejor forma para preparar esto es ponerla en un sartén porque va a hacer que esté realmente muy crujiente y deliciosa y tienen que probarlo porque me lo van a agradecer toda la vida Así que prendemos la estufa prendida Ponemos el sartén y ponemos el invento más grande de la historia de la humanidad una pizza de choripollo Y esperamos 5 minutos para que esté perfecta pero amigos ustedes saben que en este canal no tenemos que esperar Simplemente decimos 3, 2, 1, ufa ya está lista no manchen vean esa deliciosidad Tenemos que hacer un montaje de esto ya Ok amigos el primer intento va a ser que yo voy a estar sentado de cabeza en esta silla y voy a intentar comerme esta deliciosa pizza que puedo ver aquí Vamos a intentarlo Nunca mi bien haya sentado de cabeza va a ser la primera vez y va a ser con ustedes Ok creo que va a estar un poco complicado esto Ni siquiera creo que alcanzó la pizza no manches Ok ese fue un fracaso Ok amigos el segundo reto va a ser estar aquí sentado en esta maca como pueden ver y de cabeza intentar comer la pizza Creo que va a estar más difícil esta pero vamos a intentarlo Ok vamos a ver Híjole el punto aquí es encontrar el balance Girar de cabeza No, 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 es que... Ok creo que es otro fracaso Ok amigos sigue el tercer y último intento Yo creo que el problema está en que no estoy calentando para estas pruebas Entonces amigos es momento de hacer unas lagartijas Y para que vean que realmente estoy muy comprometido con esto Voy a poner la conchita en mi espalda para tener más peso y realmente calentar Ok amigos estas son las lagartijas con todo y conchita ¡Eso conchita! ¡Aaah! Muy bien amigos ahora sí ya que estamos completamente ejercitados y con un gran calentamiento Es momento de hacer el último reto Y este reto amigos va a ser nada más y nada menos que parado de manos En mi vida me he parado de manos Esta es la primera vez que puse este colchón porque no me quiero romper la cabeza Entonces vamos a intentarlo y estoy seguro que esta vez si vamos a poder Amigos nunca en mi vida había estado así Les juro que es la primera vez que estoy así Veo todo de cabeza y pues bueno ¡Ay! Ok Es momentotes Les juro que esta muy cañón esto Esta bien cañón ¡Ah! ¡Oh! ¡No tome la pinza! ¡No tome la pinza! ¡Ve! ¡Oh! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos de mi vida! Ya no puedo Ya no puedo otra vez Y este fue el video de hoy amigos Espero que les haya gustado muchísimo La verdad es que yo me divertí bastante haciéndolo Porque pues bueno comimos pizza y aparte hicimos lagartijas con colchita en la espalda Quisiera invitarlos a todos ustedes de que en el Facebook de Food compartan con fotos o videos Como ustedes le harían un giro de sabor a su día Estaría muy chido ver esas fotos y esos videos Y pues es todo Si llegaste a esta parte del video por favor comenta aquí abajo Beto yo quiero una pizza de choripollo Y si quieres que haga más videos de este tipo Pues dime en los comentarios para que ahí vea que puedo hacer Porque yo me divertí bastante el día de hoy Es todo amigos los quiero muchísimo Que bien estar de vuelta Espero tengas un excelente fin de semana ¡Adiós!